En el Día Internacional de la Mujer, CNC Noticias, habló con varias de ellas que asistieron al evento conmemorativo que realizó el Consejo Municipal. El Consejo Municipal invitó a las mujeres que son presidentas y vicepresidentas de Junta de Acción Comunal del CAF Curbano y Rural. Pues nos parece una excelente invitación y gracias a ellos porque nos tienen en cuenta como líderes, como comunales, en fin. Estamos hoy en el Consejo Municipal por una invitación que nos hizo el Honorable Consejo a todas las líderes o presidentas de Juntas de Acción Comunal para conmemorar hoy 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué significa ser mujer? Bueno, el significado de ser mujer tiene muchos… para mí ser mujer es una bendición porque ser mujer me ha llevado a ser mamá, a ser abuela, hermana y bueno, y también acompañar a muchas niñas de mi comunidad y enfocarlas en el tema de liderar, de empezar a que participen en muchos espacios porque la mujer tiene que ser más visibilizada. Además, al evento también fueron invitadas las mujeres que son funcionarias y servidoras públicas. En este día, que es el Día de la Mujer, aunque el Día de nosotras es todos los días, pues darle gracias a Dios porque nos dio el privilegio de representar este género, de representar la mujer como tal. Es decir que la mujer no es solamente un símbolo de hogar ni de casa, sino también es una mujer que puede tener éxitos, que puede ser una profesional, que puede ser una madre, una amiga, que puede ser muchas cosas, que puede representar en un municipio, una comunidad, como se viene demostrando. Por eso el Consejo Municipal quiso dar un homenaje a la mujer como tal. En el día de hoy, pues que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la Corporación Edilicia, encabezada por la doctora Marta Cecilia Londoño, pues nos hizo un sentido homenaje a todas las mujeres. Esto para nosotros es muy significativo, no solamente para doña Luz Helena Londoño de Vélez, gestora del municipio de Tuluá, sino para todas las secretarias de despacho mujeres que pertenecemos al gabinete del ingeniero Gustavo Alfonso Vélez Román. Que se ha caracterizado por tener un gabinete casi en su mayoría compuesto por mujeres. El día de hoy en el Consejo Municipal, gracias pues a la presidenta Marta Cecilia Londoño, está haciendo la conmemoración al Día de la Mujer. Se están conmemorando aquellas líderes comunitarias también por su trabajo y por su labor que han venido realizando día a día en cada bar. ¿Qué significa ser mujer? Es todo. Somos el eje fundamental en nuestro hogar, en las vidas de nuestros hijos, de nuestras parejas también. Todas estas mujeres agradecieron al Consejo Municipal por conmemorar un día tan especial como lo es el Día Internacional de la Mujer. Gracias.